Hola a todos, para mí es un placer dirigirme a todos los profesores que provocáis de una manera o de otra, con vuestros talleres de radio en vuestros colegios, que los chavales sigan creciendo amando la radio, porque para mí es una pasión desde que era niño. Así que os lo agradezco en el alma que lo sigáis haciendo. Espero que les inculquéis el cariño que vosotros mismos tenéis por este medio y que muchos, acaben llegando a un medio de comunicación que ahora mismo, probablemente en un orden cronológico, no esté hasta la décima o la decimosegunda plaza, porque los niños primero descubren el ordenador, y por lo tanto YouTube, y luego el móvil, y por lo tanto Twitch, y TikTok, y no sé qué, y luego llegarán a la tele, y luego llegarán a la radio, y a lo mejor a la prensa escrita ya ni llegan. Pero lo importante es que lleguen, y al final todos llegan. Mira, yo conozco mucha gente que a nosotros nos conocía por el FIFA, muchos niños que nos conocían por el FIFA, y acabaron llegando. Que extendáis ese amor por la radio, y que les digáis que no pasa nada por equivocarse. Porque yo lo primero que hice en la prueba de acceso a la SER, una cosa que se llamaba El Gabinete, que era un taller de radio, un poco más profesional, pero era un taller de radio, fue leer un teletipo, y en vez de leer Estados Unidos, dije, estamos unidos. Y dije, ala, ya me han echado seguro. Pues no, no me echaron. Peor para ellos, y afortunadamente para mí. Hola a todas, hola a todos. Cuando estudiaba periodismo hubo una frase, me la dijo el profesor de radio, que se me quedó grabada, y era eso de que la radio es la vida que suena. Por eso creo que acercar la radio a los niños y a las niñas, a los alumnos y a las alumnas es fundamental, porque les enseña a escuchar, les enseña a contar, a expresarse, les enseña cómo es la vida y a contar la vida. Les ayuda a crecer y nos ayuda a todos a tener en el futuro ciudadanos críticos y responsables. Y además la radio es divertida. Es divertida para los profesionales que la hacemos, y seguro que es divertida también para los niños y las niñas. Así que sí, acercad la radio a los niños y dejad que los niños y las niñas se acerquen a la radio. La radio, es que bonita la radio. ¡Hombre! ¿Qué tal? Pues no os esperaba, la verdad. Bueno, que no os engañe esto de estar microfonado, no os esperaba, me ha pillado de sorpresa. Pero en cualquier momento que me pilléis, me vais a pillar pensando en radio, porque para mí la radio lo es absolutamente todo. Si os dais cuenta, la radio está en todos los sitios. Está en el huesos, hay radio. En la piscis, también hay radio. En las clases de matemática, lo que es el radio, todo es radio en la vida. Y qué quieres que os diga, aparte de que soy tonto. Que este medio, además viene muy bien, pues si eres tonto, necesitas decir tonterías o cosas importantes, entretener, formar, alegrar la vida a la gente, expresarte, comunicar, pues es el mejor medio, es el más mágico y es el más bonito de todos. Os animo a que sigáis por este camino, que os espera un largo camino de mucho trabajo y de mucha ilusión y que vais a descubrir una profesión fantástica. Seguiré pensando en radios. Os dejo. Radios, ¿eh? Radios. Todo radio. La que es la radio es... No hace falta enumerar todos los beneficios del uso de la radio como herramienta formativa. Que los alumnos se sientan como verdaderos periodistas es uno de los atractivos de la radio escolar. Quiero enviar expresamente mi agradecimiento a todos aquellos profesores que acercan la radio a sus alumnos, a las instituciones y profesionales que apoyan la radio escolar y aprovecho para animar a aquellos que todavía no la utilizan a que lo hagan. Y por supuesto, un abrazo enorme a todos los alumnos que hacen radio en sus centros de enseñanza porque ellos son nuestro futuro. A todos, gracias. Poner juntos a Jimeno y a Luis de Olmos. Estamos locos. Hay sitio para todos en la radio. Esa es la gran ventaja. Bueno, buenas tardes de nuevo. Retomamos la segunda parte de este congreso mundial. Mundial, ya directamente. Congreso Nacional de Radio Escolar. No los cortamos. ¿Para qué vamos a cortarlos? Si tenemos la posibilidad de hacerlo mundial, lo hacemos mundial. En cualquier caso, quiero avanzaros una buena noticia que se va a producir dentro de algunos meses. El secretario de Estado, José Manuel Barcendón, ha hablado o ha adelantado parte de ello. Se refería a que todavía no hay un mapa de la radio escolar en España. Bien, se está trabajando ya en ello. Como iniciativa de la Fundación COPE, en colaboración con el Ministerio de Educación y Formación Profesional y también con la colaboración de las comunidades autónomas, se está trabajando en un censo de radio escolar en España. Todavía no se ha hecho público este estudio ni las conclusiones que arroja. Pero sí podemos adelantaros algunas conclusiones a modo de avance y sobre todo para completar la primera de las ponencias que vamos a tener la oportunidad de disfrutar a continuación. Entre otras conclusiones, hemos recibido 2.000 respuestas hasta ahora contestadas de centros educativos. La radio se utiliza principalmente en educación primaria, perdón, infantil, primaria y secundaria. Está impulsada, esto no hacía falta hacer una encuesta para ello, pero bueno, sale nada. Está impulsada principalmente por vosotros, por profesores. Profesores, profesoras, no tanto por direcciones de centros, aunque hay también excepciones, afortunadamente. Y en cuanto al porcentaje, estáis esperando lógicamente el porcentaje, hay casi un 30% de los centros encuestados que trabajan con la radio escolar. Evidentemente, la parte contraria es que hay un 72% que es la que no trabaja con la radio todavía. En cualquier caso, son datos que tenemos que ir completando, tenemos que ir consolidando, lógicamente. Pero para la puesta en marcha, que es lo que nos ocupa a continuación, para la puesta en marcha de la radio escolar, los profesores, vuestros colegas, nos dicen que les encantaría tener formación, información y financiación. Claro, son las tres claves. Por lo menos, dentro del capítulo de los aspectos que frenan un poco el impulso de la radio en los centros, hay dos muy concretos que vamos a intentar aclarar a continuación en esta mesa de trabajo. Concretamente aquella que afecta al reto que supone poner en marcha la radio, es decir, ¿cómo hago yo? Desde la ignorancia, ¿cómo pongo en marcha una radio en el colegio? Parece una cosa de ciencia ficción y es sencillísimo. Antes también creo que lo decía Molo. A partir de esos teléfonos móviles que les prohibís llevar a clase. A través de esos teléfonos móviles, justamente ahí tienen una unidad móvil. Ahí pueden grabar, pueden entrevistar, pueden hacer lo que quieran y luego posteriormente se puede editar de forma gratuita en un ordenador que ya tenéis. Ese camino ya existe, por tanto luego se puede complicar todo lo que queramos. Pero en principio ese primer problema que es el reto de cómo montar y en segundo lugar relacionado lógicamente cuánto me va a costar. Para ello, para aclarar justamente estos aspectos, hemos programado dentro del Congreso una mesa titulada ¿Cómo instalar un estudio de radio en un centro educativo? Y para ello, os voy a presentar a las tres personas, a los tres profesores que van a ocuparse de explicaros con detalle cómo lo hacen ellos. Y veréis que hay diferentes formas de trabajar. Al final, cada uno trabaja con lo que puede, con lo que tiene y le saca el mayor rendimiento posible. Presentamos, por tanto, a Francisco Javier Donoso Burgos, del 6 Virgen de la Vega de Moraleja, de Cáceres, Tessi Romero Cortes, del IES, Pablo Picasso, de Málaga y recuperamos a Paco López, al coordinador de Radio Eru. Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos. Ellos se van a ocupar de explicar cada uno de ellos su experiencia. ¿Cómo lo ven? Para que toméis ejemplo, toméis nota acerca de cuál puede ser de los tres métodos o metodologías de trabajo que presentan la que más os conviene o más os interesa aplicar en un principio en vuestro centro. Nada más. Os dejo con ellos. Gracias. Bueno, en realidad ahí vamos a hablar los tres, pero viendo que tres maestros hablando en 45 minutos no caben, van a hablar ellos dos, ¿de acuerdo? Nada, tengo el placer de poder acompañar esta tarde aquí a dos cracks de la radio, cada uno en un ámbito diferente. Aquí a mi izquierda, Tessi Romero Cortes, que nos viene desde Málaga, del IES Pablo Picasso y que es el alma, la vida y el motor de Picasso FM. Antes de estar en este centro y de poner en marcha esta emisora, Picasso FM, estuvo en el IES de Cártama, en el IES Arista de Cártama, una ciudad que según Wikipedia se lleva un solo habitante con Villanueva de la Serena. Según Wikipedia, Cártama tiene un habitante más que Villanueva de la Serena. ¿De acuerdo? No sé qué pensaría el alcalde si se enterase. ¿De acuerdo? ¿Qué tal, Tessi? ¿Estás contenta de estar aquí en el Congreso? Muy contenta, muy agradecida, porque además de venir a la Tierra, donde más radio y mejor radio escolar se hace, la verdad que es todo un reto. Antes cuando han preguntado, ¿quién hace radio? Y ha levantado la mano este espacio entero, he dicho, pues yo me voy. Aquí hay mucha gente que ya sabe mucho de radio. Pero bueno, aportaremos lo que podamos. Aquí también hubo una primera persona, ¿eh? Que lo he pensado. Y nos acompaña también Brandon Ossal, que muchísimas y muchísimas de vosotros conocéis. No sé si sabéis que aquí en Extremadura hay una experiencia que se llama Radio Caravana. La lleva una asociación que se llama La Historia Interminable. Y van después los pueblos haciendo radio con una caravana. Bueno, pues Fran se podría sumar perfectamente a Radio Caravana, porque empezó con la emisora Cucha que te diga, del State de la Moeda de Gata, State la Moeda, ¿no? State los conquistadores. Los conquistadores de la Moeda de Gata. A continuación sustituyó a Pilar en Radio Crónica en Las Villuercas, en el Crónica de Las Villuercas. Y este año le tenemos en Onda Vega, de la Virgen de la Vega de Moraleja. Es decir, lo que es Radio Nómada Radio Itinerante. ¿Qué tal, Fran? Pues muy bien. Encantado porque hacía muchísimo tiempo que no veía a tanta gente y nos daba tantos abrazos como hoy. Y para mí es muy importante estar aquí con tantos amigos. Y sí, me encantaría ser también un poquito nómada. Ya lo eres, Fran. Me gustaría, porque son experiencias muy distintas, porque juegan roles distintos que luego ya hablaremos. Bueno, vais a ver que las experiencias de Tessi y de Fran se complementan perfectamente. Ahora en cuanto empiecen a contaros cuál es su peripencia. Y vamos a empezar ya. Ambos habéis estado en orden diferente casi, en emisoras que habéis puesto en marcha y que habéis hergado de alguna manera. O sea, contátenos un poco cómo es eso. Cómo es o bien poner en marcha una emisora desde cero en un centro educativo, o bien sumarse a un proyecto que ya está en marcha. ¿Empiezo yo? Bueno, pues fue toda una aventura. A finales del curso 2014-15, poneros en situación, último consejo escolar del año, mucha calor, muchas ganas de terminar. En ruedos y preguntas, el presidente de Lampa levanta la mano, que te restembre ahora, y nos preguntó, ¿queréis una radio? Me dije, ¿y esto? No, es que hablando con el alcalde, todos sabemos que la generosidad de los alcaldes es directamente proporcional a la cercanía de las elecciones. Lo digo por si alguno viene a algún pueblo que tenga alcalde con ganas de quedar bien con el instituto. El caso dice, no, que el alcalde nos ha preguntado que si necesitamos algo en el instituto, a nosotros se nos ha ocurrido que podríamos montar una radio. Vale, sí, no nos lo creímos. En el mes de noviembre, ahí llegó una camioneta, descargaron unas cajas, montaron una radio, y allá que nos quedamos una compañera y yo, Yulis de la Che, al cargo de aquello, dijimos, Yulis, ¿qué hacemos? Bueno, pues esto habrá que arrancarlo de alguna manera. Y sin saber absolutamente nada de radio, aprendimos a conducir. ¿Para qué sirve este cable? Decía. Alguien se siente reconocido en eso. ¿Para qué sirve este cable? Y así fue como aprendimos. Bueno, no te queda otra. No te queda otra. Llegas el regalo al centro y dices, pues esto hay que sacarlo. Entonces aprendimos por el célebre método del ensayo error. Esto aquí suena, aquí no suena, y como me dijo el que me vendió mi primer ordenador, tú no te preocupes, lo montas sola, que esto es macho hembra. Esto es macho hembra. Macho hembra. Y es verdad, es macho hembra. Lo único que ocurre es que a veces no suena. A veces no suena. En esto creo que también se han sentido muy reconocidos muchos de nuestras compañeras y compañeras. Esto no suena. No es verdad. Ya después ha sido diferente, pero cedo a Fran la primera experiencia. Bueno, mi primera experiencia fue como quien pide la radio a Radio Edu, nos la conceden, empezamos a buscar qué vamos a comprar, qué es lo que no vamos a comprar, y ya cuando empezamos a hacer, a ver, ¿qué es lo que vamos a trabajar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Venga, lo primero que vamos a hacer va a ser la sintonía del programa. Y tengo a mis 30 alumnos, era el colegio entero, eran 30 alumnos. Tengo a mis 30 alumnos, les pongo divididos en la clase, izquierda y derecha, además, esto es muy similar porque tenemos del pasillo a la izquierda, del pasillo a la derecha, y le digo, mirad, vosotros que estáis a la izquierda vais a decir Q, y vosotros que estáis a la derecha vais a decir Q, y a las de tres, juntos, vamos a hacer Cucha que te diga. Y sonaba algo así como Q, Q, Cucha que te diga. Y en honor a aquellos niños, os voy a pedir que lo hagáis vosotros. ¡Ya! Con permiso, porque yo tengo que hacerlo como no quiero. ¡Qué bueno! Venga que vamos. Un, dos, tres, y... ¡Jú, Jú, 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 y a partir de ahí pues todo iba a ir a peor, pero no. Nos divertimos mucho, aprendimos mucho, aprendimos de técnicas, los niños aprendieron mucho, y yo la verdad es que tengo un cachito en mi corazón para aquellos niños que ya hacen tres cursos que no ven. A Prana en Radio 2 le tenemos que agradecer mucho porque la sintonía de Radio Edu, nos la hizo él, el jingle de Radio Edu. Que nunca encuentro así. No, 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 aparecí por ahí en el Telegram o el WhatsApp por entonces, me dijo, oye, que yo si voy a poner en marcha una radio, ¿quieres una sintonía? Yo le dije, sí, más o menos fue así. Y luego por aquí tenemos a Miriam a la que le tomamos prestado nuestro lema, en Radio 2 hablamos sin parar, que es el que utilizan en la radio de su cole. O sea, que hemos ido chupando de toda la gente. Bueno, usted sí ha tenido la generosidad no solamente de poner en marcha una emisora de radio en su centro, sino que además ha elaborado un material que es un material que en realidad es un material no propietario, un material que podéis, es que no sea el nombre de nuestro programa, crea, Recursos Digital Abiertos, Recursos Digital Abiertos, para que cualquiera pueda en primer lugar tomarlo, pero en segundo lugar avanzarlo a sus propias necesidades. ¿Os lo enseñas, os lo enseño? Si esto funciona, espero que yo me lleve bien con el cacharro, a ver si se apuntará al sitio adecuado. Lo he titulado Cómo montar una radio escolar en tu centro educativo, porque, o sea, sin tener ni idea, porque esa soy yo, la que se encontró de pronto a los mandos de una radio y no sabía qué podía hacer con ella y aprendió con el ensayo error. Entonces, para empezar, os contaría mis tres consejos para poner en marcha una radio escolar sin ser técnico de sonido, como fue mi caso. Conseguir un equipo básico, sencillo, que a mí sí me parece importante tener, es verdad, ya lo hemos dicho aquí varias veces, que se puede hacer radio con un teléfono móvil, hay aplicaciones para ello. Pero a mí sí me parece que una puesta en escena de ese momento es importante. Ellos le dan una seriedad y una importancia que hace que se lo tomen más en serio y en parte esa puesta en escena con sus micros, sus cables, su mesa y todo tan bien organizado hace que le den un valor a la experiencia y quieran ir, y quieran ir, la hace más motivadora. Claro, yo eso lo uso también en mi provecho y pongo una serie de requisitos. Si no está bien restado, si no se entiende, si hay incorrección de gramaticales, no se graba. Si no está bien puntuado y al leerlo no entona, no se graba. Si todavía contiene falta de ortografía, no se graba. Y eso hace que ellos le den todas las vueltas que yo quiero que le den al borrador para que ese texto venga como tiene que venir. No imponerse grandes retos, ir poco a poco. No somos la COPE. Con todo el respeto. Vamos, con todo, todísimo el respeto. No somos la COPE. Somos una radio escolar. Entonces, tenemos que aprovechar la herramienta para hacerlo lo mejor posible y llevárnoslo, como estoy diciendo, a lo que a nosotros nos interesa. Entonces, no nos impongamos grandes retos. Una de las cosas que nosotros hicimos, claro, cuando nos regaló el alcalde la radio, dijimos, ay, pues esto hay que devolverlo de alguna manera. Vamos a corresponder con un programa semanal que haga todo el alumnado del centro media hora a la semana que cubra media hora de parrilla en la franja de tarde de la emisora municipal que está dedicada a los jóvenes. Sonaba súper bien. Sabéis la de hora que se llevaba aquello. Claro, para que participaran muchos niños y muchas niñas de todos los grupos, de todas las edades, de todas las materias, nos pasábamos la mañana grabando en los huecos que cada uno encontraba, mi compañera Julie y yo, y luego aquello había que darle una coherencia y había que montarlo y tenía que durar 30 minutos y fueron muchos viernes de trabajo. Entonces, no nos impongamos grandes retos, algo sencillito con lo que podamos empezar. Y luego, si llegamos a la media hora y llegamos a esa competencia de la COPE, pues lo hacemos, pero no nos lo propongamos para empezar. ¿Vale? Y después, otra cosa importante es que cuando entremos en esta autoescuela de la radio y empecemos a hacer esas pruebas, busquemos compañeros para el viaje. no debemos personalizarlo mucho. Al final ocurre, porque es verdad que dos personas o tres se hacen cargo de la radio, un poco por darle también coherencia a todo el trabajo, y llega un momento en que la gente dice, ah, bueno, no, es que esto es lo de la radio de este, y la radio de aquella, y yo no entro. Y el problema que tiene eso es que si no nos implicamos todos, luego sabemos que por circunstancias familiares, personales, nos movemos de centro y el proyecto muere. Entonces, tenemos que intentar implicar a cuanto más compañeros mejor. Intentando corregir ese problema que yo encontré en mi primera experiencia con Radio Jarisca cuando llegué a mi nuevo destino, al Pablo Picasso, bueno, primero me quedé un poco callada de dónde había llegado, que el primer año no dije nada. Pero vi que el equipo directivo estaba abierto a nuevas ideas, sugerí que podíamos hacer algo de radio, no pedí en principio un equipo, pero que bueno, que en horas de libre disposición, una obstativa, podíamos hacer radio escolar y tal, lo vieron clarísimo, empezaron a mover y yo no sé qué lo movieron. Yo al final tenía más radio. La radio llegó en mayo de, bueno, lo tengo por aquí apuntado, del 21, y nos dio tiempo a hacer muy poco. Sí que es verdad que preparamos el camino, el alumnado participó en la creación del logo, le puso nombre, sí que íbamos haciendo un poco de ruido, pero al final lo pudieron utilizar muy poquitos alumnos. Y nos dimos cuenta de que para que participaran más compañeros había que dar formación. Cada vez la demandan más centros, en el Centro de Profesores de Málaga este año ahora está en marcha una de las personas responsables del curso de secundaria, que anda por aquí, ahora no la veo, Vito Contreras, hay muchos profes de primaria y de secundaria interesados en formarse en radio escolar y ya se están impartiendo cursos. Y nosotros pedimos al TEP que nos dieran formación en centro, ya que se nos vinieron 15 o 16 compañeros en mi claustro, estamos una tarde buenísima, aprendiendo un montón, quitándole miedo a los cables, a los botones, porque yo les llamo cables y botones. Sé que hay otros nombres, pero para mí son cables, botones, clavijas, y hay que apretar tres en realidad, que esa es otra. Llegan con muchas ganas, bueno, y si toco aquí, no se toca. Si yo te digo que tocas estos tres, tocas esos tres y el otro lo tocas cuando sepas. Si no sabes, no lo toques porque luego viene el otro y no suena. Aquello hay que dejarlo preparado, aprende los tres botones que tú tienes que tocar y quedarte quietecito. Bien, decían antes Luis y Molo, deja a los niños que toquen los botones. A ver, a ver, si estás en Extremadura y tienes a Radio Edu, que es tu seguro de conducir, tu seguro de coche, o que el niño toque los botones. No, no, que no los toque. ¿No? ¿No? Claro. Que luego llegan al grupo de Telegram estos y dicen que no funciona. Que no funciona. Claro, entonces, a ti te dejan tu radio montada, tú tocas el botón justo que yo te diga, lo tengo por colores y se toca eso. Y fin, a lo que iba. Después de una tarde muy entretenida tocando botones, me di cuenta de que era mucha información y que luego no los podíamos lanzar al vacío. Así que, igual que hago radio, sin ser técnico de radio, conduzco un coche sin ser mecánico, digo, pues voy a hacer una página web, sin ser informática. Y me vengo aquí a Extremadura donde también tenéis una cosa muy chula para crear recursos educativos abiertos, que es Excel Learning y que por otras cuestiones pues yo llevo un tiempo manejando. Esto no va a... Ah, claro. Es que apunto aquí. Vale. Ahí os he puesto el QR. Gracias. ¿Qué le ha puesto el logo? ¿Me ha quedado más mono? Y podéis seguir un poco. Yo he sacado aquí tres o cuatro pantallazos, bueno, quizás siete, de lo que me parece más importante. Si funciona el QR y lo podéis seguir por los móviles, mejor. La idea era ofrecerle a mis compañeros una guía sencilla que paso a paso lo lleve en el proceso de creación del podcast porque lo importante no es el podcast, que vuelvo a lo mismo, no somos la copia y tenemos que rellenar parrillas. Nosotros lo que queremos es que el alumnado trabaje, la lengua, la competencia lingüística, claro, yo es que estoy de lengua, la competencia lingüística y ayudarle de manera pautada, que no se pierdan y después yo veía otra cosa, que es que quince compañeros parándome por los pasillos, preguntándome todo el tiempo lo mismo y que esto lo tengo yo que estructurar de alguna manera. Con lo cual, aquí he intentado hacer pues eso, una pequeña guía. Primero, antes de empezar, ayudarles a organizar los equipos, equipos de trabajo en clase y con esos grupos que definan cuáles son sus temas de interés, ya lo hemos dicho aquí, temas que a ellos les interesen. Nosotros también podemos proponer algunos, hay muchos. les ayuda a entender términos concretos del medio, la escaleta, hay enlaces al manual de estilo de Radio Televisión Española donde pueden aprender un poco más, les hablo de la importancia de combinar diferentes aspectos sonoros con enlaces a páginas web donde hay música libre, ¿no? de derechos que pueden utilizar. Es importante también al alumnado darle ese tipo de información, ¿no? Un tutorial en el que se les explica cómo combinar esos elementos en un guión, enlace a una plantilla que ellos pueden descargarse para trabajar de forma cooperativa en Drive, utilizar también esas herramientas digitales y trabajando ellos ahí su texto antes de llegar al momento de la grabación. se les da consejos de redacción, se les da consejos también para que no tengan miedo, se les habla del caso directo, de que no pasa nada, de que llevamos el colchón del guión, que luego cuando estemos allí podemos dejar un poco el papel al lado, podemos improvisar. Yo siempre se lo digo, lo importante no es el papel, el papel tiene que venir muy bien trabajado, pero lo importante es la persona, escucha a quien tienes delante, sobre todo si es una entrevista, qué podemos hacer con los nervios y a partir de ahí que ellos puedan crear su propio podcast y aquí es donde sí intento unificar ese trabajo, si se me lanzan muchos, les pido que me rellenen, me envíen el podcast a través de un formulario porque nosotros tenemos el canal en Evox y al subir cualquier episodio en Evox tienes que rellenar muchos campos, entonces he creado ese formulario donde ellos me rellenan todos esos campos, compruebo que se oye bien, que funciona, alguno me puede decir oye que no he sabido hacer tal cosa o tiene tal error, pues ya yo lo puedo apañar y con esto gestiono un poco que vaya subiendo o se vaya alimentando el canal. Me parece también muy importante al acabar la experiencia y también está ahí en la guía una rúbrica de evaluación que está un poquito densa, lo mismo no hay que aplicarla así con tantas cosas, las podría gastar también, pero que recorre un poco todo lo que hemos trabajado y que también les ayuda a ellos con una serie de cuestiones a reflexionar la metacognición que es tan importante también, qué hemos hecho, qué he aprendido, qué pensaba, qué pienso ahora y también tenemos otro enlace para documentar todo el proceso porque una cosa que se hace en mi centro también es sistematizar absolutamente todo lo que hacemos, que se salga de lo normal con unas fichas que luego sirven para documentar ese trabajo desarrollado a lo largo de todo el curso. Y supongo que es lo que más os va a importar a vosotros. En la parte final hay un montón de enlaces para seguir aprendiendo, muchos enlaces algunos son de Radio Edu, hay materiales muy interesantes también de Canarias que es otro sitio donde se hace muy bien Radio Escolar, pero a lo importante que os podéis descargar la guía y de forma muy sencilla adaptarla a vuestros centros. De hecho, me consta que ya hay centros que lo han hecho. Voy a quitar al compañero que fue el primero que lo hizo, Radio Víncula, Antonio Martín, profe de música del Colegio José Llan Guas Mesías de Escaño y La Jaén. En cuanto lo vio dijo esto me viene fenomenal y tardó no sé, horas y en horas vi como la web ya tenía las fotos de su niño, las fotos de su radio y las indicaciones que a él le venía bien para su radio y su polio, ¿no? Y pues nada, esto es vuestra, la podéis coger, mejorar, que seguro que es mejorable en algún aspecto y usarla, disfrutarla porque lo que sí necesitamos hacer es implicar a más compañeros, no estar solos porque si no el proyecto puede morir con vosotros y me parece muy triste. Así es, que hay que extender la base en la que nos sienta cualquier tipo de proyecto. Luego le podéis preguntar a Tecno si queréis con qué herramienta ha hecho la presentación, os lo dirá encantada, sin duda, ¿vale? Pero ahí tenéis el enlace para poderlo descargar y modificarlo. Tú has mencionado el material que a ti te cae el material como si existieran los reyes magos, ¿no? Te los traen así, primero el AMPA, luego el equipo directivo, tú solamente has abierto el caja, ¿no? Sí. Entonces, esta pregunta no sé si vas a ser capaz de responderla, te si os la hago los dos. ¿Es caro hacer radio en un centro educativo? Yo creo que no. Claro. Totalmente no. Primero porque lo puedes hacer con un móvil. Yo no lo he pagado, claro. Pero mira, precisamente cuando en el segundo centro me dijeron, bueno, vamos a montar la radio, ¿qué compramos? Y la primera me la dieron y me fui a Radio Edu, ahí hay bastante información, vi que se parecía mucho a lo que yo conocía y es una relación muy simple de lo que necesitaba, se buscaron presupuestos y me parece recordar, yo soy mala para los números, de unos 500 euros. Creo que es un presupuesto razonable. Fran, y por tu experiencia, no ya de montar un estudio, sino de otras alternativas, ¿crees que hay motivos para que un centro educativo que quiere empezar o una administración educativa que quiere plantear un proyecto, digamos, de carácter más extenso, ¿debe tenerle miedo al presupuesto? No, no creo que deba tenerle miedo al presupuesto, es más, con poco dinero se puede conseguir una radio low cost, lo cual es tanto dinero. Es muy importante que cada uno sepa lo que quiere conseguir con su radio y sobre todo saber utilizar los elementos que tienes. No necesitamos, a ver, que a todo el mundo le gustan los coches bien chulos o en mi caso un instrumento de los buenos, pero con poquita cosa se puede hacer radio y no olvidemos nuestro objetivo que es educar a los niños. no necesitamos ser una radio profesional, lo que necesitamos es saber utilizar las herramientas que tenemos en el audio y para eso no necesitamos una pedazo de mesa de mezcla, si la tenemos, mejor. No necesitamos unos pedazos de micrófono, si los tenemos, mejor. Lo que sí necesitamos siempre es ganas de conseguir un resultado cada vez mejor. Por lo menos así lo veo. Así es, no te acuerdo tan bien en eso. Bueno, tú ya has mencionado el asunto de la técnica, Tessi, ¿no? Es decir, este asunto que tanto preocupa tanto los que empiezan la radio, como en su caso, como cuando hay que transmitirle este cómo hacerlo a los compañeros, ¿no? El manejar, tal. Repito la pregunta anterior, pero en este caso aplicándolo a la técnica. ¿Hay motivo para tener miedo a los XLR, a los jacks, al jacketero, al RPA? ¿Por qué? Hay motivo, hay motivo. Cable, clavija, cable, pero son cables XLR. Conexión. Macho y hembra, macho y hembra, si te cuentas. Macho y hembra. Sí, pero son cables macho y hembra, XLR o XLR, son cables. Son cables, clavijas y botones. Tal cual, estoy totalmente de acuerdo. Pero si queréis yo puedo explicar un poquito algunos trucos. Frank, que además de ser profe, es músico y que nos ha ayudado un montón de veces en problemas de radio, ha tenido la amabilidad de elaborar una presentación con cinco trucos que pueden servir para aquellas personas que tengan ya montado un pequeño estudio en su centro, cinco trucos para mejorar la radioeducación. Todo tuyo, Frank. Bueno, músico era vaca, yo soy un enredador. Pero, pero bien, con permiso me voy a levantar porque yo si hablo sentado me aburro y yo en mis clases estoy siempre de bien. Sí, vamos a pensar que ya tenemos todos el estudio en nuestro centro, en nuestra aula. Tenemos nuestro lugar donde vamos a grabar. Tenemos la mesa de mezclas, tenemos la microfonía, tenemos los cables y ahora, ¿cómo lo usamos? Bueno, podemos usarlo mal y que suene mal o lo podemos usar bien y arriesgarnos a que suene mal, pero lo normal será que suene bien. Lo primero que tenemos que hacer es entender nuestro estudio de radio y para entender nuestro estudio de radio vamos a seguir el mismo camino que utiliza la voz para salir de nosotros, pasar por el micro, pasar por los cables y llegar a la mesa de mezclas. Vamos a ir poco a poco. Si alguien luego tiene alguna duda a mí que me aborden que a mí me encanta hablar y que pasa que tengo aquí poco tiempo. Voy a ver si funciona, me he levantado también porque hemos visto que esto funciona mejor de pie. Ah, pues, funciona. Vamos a empezar por lo que capta la señal y lo que capta la señal son los micros. Hay un montón de tipos de microfonía y yo me siento un poco bobo al explicar esto delante de toda esta gente que son unos máquinas, pero bueno, perdonadme de verdad. Dos tipos de micrófonos y me he traído aquí para que los veáis. El primer tipo de micrófono es este. Es un micro dinámico y viene muy bien para captar voces, para hacer directos. ¿Qué pro tiene, qué cosas de ventaja tiene este tipo de microfonía? Pues, primero, ¿qué es barato? Este creo que está en unos 25 grados. Segundo, ¿qué es robusto? Y como es robusto, tiene poca, se rompe con menos facilidad. ¿Y qué contrastiene? Bueno, pues que hay que hablarle de forma directa porque de este tipo de micro que tenga, que capte la señal muy amplia, es más caro. Entonces, hay que hablar de frente. Yo puedo obtener el mejor micro del mundo pero como tenga un niño que en vez de estar así, esté así, 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 lo hemos liado. No se va a grabar bien. ¿Vale? Micro dinámico. Te lo dejo por aquí porque luego lo voy a volver a utilizar. Y luego, tenemos este otro micrófono que es el micro de condensador. Este micrófono es, por norma general, más caro que el dinámico y sirve para otras cosas. Tiene unas cosas a favor, tiene unos elementos a favor que es, que es muy sensible. Y tiene un contra, que es muy sensible. Y claro, como es muy sensible, a todos nos habrá pasado los que hayamos utilizado esto en nuestros estudios, que está el típico niño, la típica, el típico niño, la típica niña con el estuche, con la cremallera para ir para abajo dando golpes en el suelo, el otro que le cuchicea, al final todo esto te lo graba. Entonces, lo dejo así. ¿Para qué utilizamos uno y para qué utilizamos otro? Bueno, pues si vamos a hacer un programa de radio en el que los niños han trabajado sus investigaciones y vamos a hablar de forma seccionada, vamos a utilizar este tipo de microfonía. Si vamos a hacer un debate, podemos utilizar este otro. Si tenemos un festival en el centro y lo quiero grabar, también voy a utilizar este otro. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez visto cuáles son los tipos de micrófonos generales, recuerden que hay muchos más, vamos a ir a lo que lleva la señal. Y lo que lleva la señal son los cables. Vale. Mirad, tenemos fundamental cables, son cables, bueno, aquí son... La señal la podemos llevar por dos tipos de cables, aunque veáis aquí cuatro. Tenemos unos cables que se llaman balanceados y unos cables que se llaman no balanceados. Eso parece muy técnico, pero voy a intentar resumirlo muy fácilmente. El cable balanceado, si me entra una señal externa, el electromagnética, por ejemplo, un móvil, una telefonía, una radio AM, este cable, tipo balanceado, que ahora les explico por qué es así, me va a anular la señal. Una cosa que es flipante que si alguien quiere se lo intento explicar, que yo no soy técnico, ¿eh? La cosa es que el cable balanceado tiene dos cables que llevan señal de audio y un cable que es la toma de tierra. ¿Qué es lo que le sucede al cable no balanceado? El cable no balanceado es el típico jazz que va de una guitarra a un amplificador. Bueno, pues si le falta una de las tomas de sonido y entonces si le entra una señal externa la va a reproducir. Con lo cual, mi recomendación es que los micrófonos vayan por el primer tipo de cable que veis aquí. Que es un cable Canon o XLR que hacemos con que son tira para adelante. Tira un poquito para adelante. Ahora, los nombres son cables, Canon o XLR que tiene este sistema. Luego tenemos el siguiente que es el TRS que si os dais cuenta en la presentación tiene dos anillos negros. Eso separa la sección en tres partes. Tiene los tres mismos componentes que veis en este cable. Y luego a la derecha tenéis los no balanceados. Los TS que son los de instrumento y los RCA. Estos cables RCA los vamos a utilizar mucho en la radio. ¿Por qué? Porque son cables que vamos a poder conectarles conectarles a los típicos botones de las mesas que ya vamos a irnos allí a las mesas. Vamos para adelante. Ahí están las mesas. Vale. Los vamos a conectar por los botones estos que veis rojos y blancos. Por el input. El 2Track input. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, si los conectamos por esta señal, por ese canal, perdón, lo que vamos a hacer es manejar el volumen de lo que pongamos desde el dispositivo que tengamos conectado. Un ordenador, una tablet, un móvil, el volumen siempre lo vamos a controlar desde el dispositivo. En cambio, si a la señal XRTA que hemos visto antes, que son ese blanco y ese rojo, le ponemos unos adaptadores y los colocamos en las entradas que son agujeros. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Agujeros LR, es decir, por el exterior, vamos a poder manejar los diferentes elementos de la mesa también en esa señal. El volumen, si le queremos dar un poquito de ganancias, si le queremos dar un poquito de balance a izquierda o a derecha. ¿Hay que tocar botones? Sí, pero muy poco. ¿Y nada? Pero muy poco. Bueno, si vais a poner música, mi recomendación es la siguiente. No le toquéis las ecualizaciones porque eso lo ha hecho ya un profesional y nosotros no somos profesionales porque los que están ahí en la cabina vamos al siguiente truco que aunque sea en una mesa de mezclas creo que es lo que os va a garantizar que tengáis un mejor sonido en vuestras grabaciones y es controlar el nivel de la entrada en mesa de mezclas. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, ¿y por qué lo voy a hacer? Si doy más ganancias de la que debo lo que voy a conseguir va a ser estropear la señal porque va a sonar muy mal va a ser saturado si le doy menos ganancias de la que debo la señal va a ser muy pobre y el resultado va a ser pobre entonces la pregunta es la siguiente ¿tienes PPL? la respuesta es ¿qué es el PPL? PPL son las siglas de pre-father listening es decir escucha antes del father ¿para qué me sirve eso? para saber canal a canal y hago mucho hincapié en esto tiene que ser canal a canal ¿cuánta entrada? ¿y en qué nivel de ganancia le tengo que poner para que no satune? Perdona Fran ¿esto cuándo hay que hacerlo? Esto hay que hacerlo antes de empezar a grabar antes siempre antes esta es la preparación previa ¿la foto del PPL? ¿podemos verla? vamos a darle tengo PPL no suena con lo bonito que había quedado pero bueno no suena ahí tenéis un botoncito de PPL debo decir que las mesas de mezcla que tienen PPL pueden tener un PPL general como es este caso o pueden tener un PPL por canal el funcionamiento es exactamente el mismo pero siempre aparece la sigla PPL hay otro tipo de siglas pero lo que está más generalizado es esto si pero pone PPL pone PPL donde está señalando siempre llega un LED vamos a ver vale mi mesa tiene PPL ¿cómo lo hago? vamos a pasar la presentación primero vamos a bajar todos los padres incluso el del main mix al menos infinito abajo del todo la mesa que tenéis a la izquierda lo tienen casi abajo no me vale tiene que ser abajo y lo de la derecha ya ni te cuento vamos a pasar segundo 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 paso activamos el botón PPL tercer paso vamos a pulsar el botón solo del canal que vamos a trabajar solo de este canal los otros canales tienen que estar muteados cuarto paso mientras vamos con el micrófono diciendo hola vamos a ir dándole ganancia y nos vamos a fijar en las luces LED que hay a la derecha normalmente de las mesas Fran perdona ¿qué es la ganancia y dónde está la ganancia? la ganancia está en la parte superior la ganancia está en la parte superior y pone Gain eso suele ser una perilla ¿verdad? una perilla una perilla perdona que te pregunte nada pregunta lo que haga falta es que a mí me la corte tú pregúntale bien vale entonces le vamos dando ganancia ¿hasta qué momento? hasta que veamos que las luces verdes llegan al final del verde y empiezan a entrar en el naranja en los LED naranja ya a partir de ahí lo podemos dejar si llegamos al rojo esto es como un semáforo en el rojo mejor no entrar ¿vale? bien pues una vez que hemos pasado pasamos a la siguiente quitamos el botón solo del canal que ya hemos regulado y pasamos al siguiente canal repito hay que hacerlo canal a canal porque si lo hago con varios canales a la vez sumo las ganancias de todo y voy a creer que estoy saturando voy a estar llegando al rojo y al final le voy a estar quitando calidad a mi mente pero claro vamos a hacer un resumen general otro más ahora primero bajamos todos los paderals menos infinitos activamos el botón PFL pulsamos el botón solo de cada canal empezamos a hablar por el micrófono y regulamos la ganancia hasta que veamos que las luces están en su lugar ¿queda claro? clarísimo clarísimo pero vas a compartir la presentación ¿verdad? ¿cómo? vas a compartir la presentación ¿verdad? sí lo que haga falta ahí luego tenéis mi correo electrónico y me lo pedís y no hay ningún problema de verdad si yo comparto todo lo que tengo pero ¿cuál es el problema? si a la pregunta de si tienes PFL la respuesta es no entonces ¿cómo lo hago? pues mira yo me he traído mi mesa de mezclas la que yo tengo en mi casa no creo que nadie en su estudio de radio tenga una mesa de mezclas más humilde que esta esto no tiene PFL y como no tiene PFL tengo que ver de qué manera puedo controlar el nivel de entrada a ver Paco por ejemplo imagínate que tienes un micrófono sí bien vamos a ajustar el canal número uno lo primero que tenemos que hacer es igual que en la otra todo tiene que estar a menos infinito ahora subimos vamos a darle uno más adelante a la presentación porque tenemos aquí los pasos el paso número uno vamos a colocar el general el main mix al cero este que tenemos aquí lo ponemos al cero que encima el cero tiene una señal un poquito más grande y es por algo es importante ahora vamos al cero el cero no está bajo del todo no ese es el menos infinito y en los faders ocurre lo mismo el cero no está bajo del todo está en el medio ¿no? siguiente paso vamos a ir al canal que vamos a trabajar en este caso canal número uno y le vamos a poner también en el cero mientras todos los demás están como si estuvieran muteados en menos infinito vamos a coger el micrófono y vamos a hacer lo mismo que antes vamos hablando por el micro y vamos girando la perilla de la ganancia que está aquí la ganancia está normalmente debajo de las entradas vamos ajustando hasta que veamos las luces verdes que están en el nivel que queremos una vez que hemos terminado el canal número uno pues bajamos a menos infinito el canal número uno subimos a cero el canal número dos y repetimos el proceso con esto vais a mejorar muchísimo la calidad porque no va a saturar y al final esos ruidos molestos esos clipeos lo vamos a tener ahí que ya está ¿me sigue esto? sí, por favor ahora bien una vez que hemos visto entender el estudio de radio y una vez que hemos visto cómo manejar el nivel de entrada a ver vamos a trabajar con los mismos antes de ir a grabar los niños tienen que trabajar el micrófono en el aula sin cable por lo menos mi opinión es así los niños tienen que manejarse con el micro hablarles de frente al micro que no se tumben para atrás los niños tienen que saber las niñas tienen que saber que el micro no se toca que el pie del micro no es un tambor que la mesa que está al lado del pie del micro y donde está que no es un tambor tampoco y sobre todo ya desde ese momento hay que enseñarles el respeto el trabajo hacia los demás el respeto del que está trabajando el respeto del que está hablando esto antes de grabar pero también tenemos que irnos al estudio antes de grabar y tenemos que organizarlo ¿cómo? vamos a poner goma eva debajo de los pies de micro para amortiguar los golpes porque aunque les expliquemos que no se hacen lo van a hacer y vamos a poner en las sillas en las patas de las sillas pelotas de tenis porque esos ruidos de chirridos de silla molestan mucho en la grabación vale ya lo tenemos todo vámonos a grabar siguiente diapositiva durante la grabación los niños tienen que tener una actitud de responsabilidad con el trabajo y de respeto hacia los demás siempre y bien guión tenemos un guión tenemos una esqueletra tenemos lo que sea el guión se tiene que colocar siempre detrás del micrófono no lo vamos a colocar a la derecha ni en el suelo porque estos micrófonos son micrófonos básicos y son unidireccionales en una sola dirección van a captar bien entonces si lo ponemos de lado el niño va a girar o la niña va a girar la cabeza y no se va a grabar bien tengamos en cuenta todas esas cosas durante la grabación y ya casi para terminar siguiente diapositiva por favor vamos a ver lo que has hecho ha sido directo si ha sido directo te ha quedado estupendamente estoy seguro porque estoy todo ahora no ha sido en directo si no ha sido en directo hombre pues dale un poquito de cariño curratelo un poco curratelo un poco ¿dónde? te coges el archivo de audio te lo llevas a Audacity digo Audacity porque es gratuito hay muchos otros y tres pasos básicos primero quítale el ruido de fondo para eso os aconsejo que cuando empecéis la grabación dejéis tres, cuatro segundos sin decir nada sin música para que eso lo toméis como referencia que quitéis el ruido de fondo segundo aunque hayáis regulado ha habido un chillido y hay una subida de volumen y está saturando la señal aplicad un compresor que también los tiene Audacity y ya por último hay niños que hablan más fuerte y otros niños tienen menos potencia de voz intentad normalizar el volumen para que todo suene más o menos equilibrado y si me lo permitís os voy a dar el último truco nunca 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 dejéis de intentarlo utilitar la radio educativa no como herramienta sino como parte de vuestra propia metodología porque como ya se lleva aquí diciendo todo el día merece mucho la pena es muy agradecida y como le digo a mis alumnos cuando acabamos nuestras clases de radio se tenía que ir un poquito más adelante la radio mola y mola mucho muchas gracias bueno ya os dije que dos maestros hablando tres maestros hablando no caben en 45 minutos así como quien no quiero la cosa hemos llegado al final de nuestra intervención de vuestra intervención os queremos agradecer muchísimo a ti muy particularmente que has venido de muy lejos porque todos sabemos que Málaga está muy lejos de Villanueva y a Fran también muchísimas gracias por tanta experiencia y tantos buenos consejos y a vosotros por haber escuchado con tanta atención y haber tomado tantas notas seguimos adelante con el congreso con la atención con la atención y a vosotros y a vosotros y a vosotros que has venido de muy lejos